Música Muy buenas a todos, aquí de nuevo Raquel Cruel Hoy os traigo dos partidas que juguemos en privada Todos con escudo, nos tenemos que ir matando Estuvo muy divertido Y bueno, aquí os las dejo Y ahora os pongo un poquito de música Y hasta la próxima Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!